Pues si, aquí estamos a punto de comenzar Otra, bueno, otra campaña addon iba a decir Devil Mountain, ya lo hemos jugado aquí Está basado en Zelda Sé que a muchos os gusta A mí también Es muy divertida Es basado en el juego Zelda, ¿sabéis? Legend of Zelda Bien, pues espero que os guste este addon Porque va a estar divertido Y no es cortito Cortet iba a decir Está en mega para que lo vayáis descargando Mientras subo esto Y empezamos el directo en la descripción En el enlace que hay en la descripción De Alex Oruz Ciencia y Tecnología En donde hacemos los directos Así que chicos Los que quieran jugar Bajen en mega En mega Ya saben dónde está No, está en Discord Mensaje anclado Y ahí verán Devil Mountain Y he puesto Zelda El mismo título que aquí Lo mismo que ven en la foto, ¿sí? Para que no se pierdan Y lo bajan de ahí Nos vemos en unos minutos En directo En el canal de la descripción Hasta ahorita ¡Suscríbete! 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 Gracias.